¿Cuál es el dominio de...? Normalmente la relación es un superior... Este tiene su... Este tiene su base, ¿vale? El dominio es cuando esto, dentro de la raíz, sea mayor o igual que cero, ¿vale? Entonces tenemos que... ...sistituir... ...la equis... Para que la división sea mayor o igual que cero... ...tiene que ser, ¿vale? Entonces... En vez de decir, por ejemplo... ¿Qué pasa? Con la bonfita que quiere... Este no le gusta con la hoja... ¿Qué pasa? ¿Por qué vuelve 2,3? ¿Qué pasa? Para que tú veas cuando esto es positivo... ¿Es positivo? Si los dos son positivos... ...y los dos son negativos... ¿Vale? Pues para que esto sea mayor o igual que cero... ...o... ...x más uno es mayor o igual que cero... ...y... ...x menos uno es mayor que esto que cero... ...porque si es cero no entra... ...o... ...esto es uno de los dos... ...o los dos son negativos... ...que Juan se ha llamado una fecha... ... ...sipela... ...que Juan se ha llevado al mes de la Th rem Fitzgerald para que consistently sea mayor... ...comando puede que no tenga nada de ella... ...eks y senorial... ...migar... ...heta con presidenta... ...me gusta la vida... ...el video con la rescate... ...que Juan se ha llevado la adreina... Entonces, esto, x mayor o igual que menos 1, y x mayor que 1, y de aquí sale, x menor o igual que menos 1, y x menor que 2. Y ahora yo, a ver, ¿por qué has puesto 1 y menos 1? Las x, como han pasado el número para acá, y aquí he pasado el menos 1 para allá, y aquí he pasado el menos 1 para allá, y el menos 1. Y ahora, como dice un amigo mío, como el estado con la no se me da una rañita, lo dice un amigo mío, x mayor o igual que menos 1, de aquí para acá, x mayor que 1, ¿dónde coinciden las dos? Aquí. Ese es el trozo que me vale. Pues tienen que ser las dos cosas a la vez. Yo no he entendido eso. ¿El qué? El 16. Un 1 ahí, de aquí para allá, ¿por qué? Mayor o igual que esto quiere decir que x mayor o igual que menos 1, para arriba y para allá. Y mayor, bien. ¿Para ser algo mayor que 1? Y x tiene que ser también mayor que 1. Mayor. Las dos cosas a la vez, del 1 para allá. Entonces, ¿qué números son? Mayores que menos 1 y mayores que 1, los que son mayores que 1. Este no es este. Eso no es lo que coinciden las dos. Entonces, de aquí sale x mayor que 1. Y de aquí a otra rañita, el sábado con la no se... X menor igual que menos 1. Menos 1 y. Menor. Y x menor que 1. Vale, pues ya está. Lo que hay es entre el menos 1. ¡Va! Así te lo voy a marcarlo siempre que te llegue. Entonces, yo solamente tengo que coger... Entonces, el dominio es, que es del menos infinito. El menos infinito. Hasta el 1. Y este trozo, este trozo, y lo cual este trozo. Unión, uno abierto, uno abierto, uno abierto, uno abierto, uno abierto, uno abierto. Este es el completito del dominio. Este es el completito. Si estaba ese ese, vamos a hacer el otro. El tema 2. El agua y el botón 1.